Música What's this Pachuco Madafuckers? Que onda carnes? Pues aquí soy amigo Pachuco Traenles otro video informativo Sobre Call of Duty Advanced Warfare Y pues bueno aquí ando en la Este mapa Riot Aquí andaba con unos cuates Vargas y Carlos Pues bueno, nos aburrimos tantito de andar jugando por otros lados Y que supuestamente nos íbamos a echar uno contra uno Pero resultó siendo que estos cabrones querían aprovecharse Y bueno, de momento se hicieron dos contra uno Y pues bueno, no soy un pro tampoco Así que aproveché que me los agarré pedos Y tome por el chiquistriquis, ahí está Y pues bueno, saludos a esos dos cabrones que son chidos Y pues, empezando con las noticias No ha habido en serio tantas Pero pues por ahí se ha filtrado unas imágenes Parece que un cuate encontró unos nuevos camos Unos cuatro camos nuevos Por ahí, pues ahora sí que salieron en su sistema Y bueno, pues lógicamente lo publicó esas fotos Las cuales pues bueno, parece ser que estos camos Van a ser así parte de otro micro DLC Como el que acabamos de tener Y pues bueno, se ven algo chidas los camos O sea que son solo fotos No sabemos si son animados o no todavía Pero todo apunta a ser que sí Entonces pues este es el primero Y como ustedes pueden ver Pues bueno, este parece unos circulitos Me imagino así como los Robert Duckies de Ghost Este otro parece ser como que es de fuego No nada más son llamas Este parece ser algo así como de bronce O de madera Y pues bueno, este otro parece un poco azul Como con agua, ¿no? Entonces pues bueno, esas fotos se filtraron El vato que las encontró pues dijo Orale Y pues bueno, eso estaba en el sistema De su Avanza Warfare Y pues se ven chidos Ya esperemos Yo creo después de que salieron ahorita Así Lógicamente Este Sledgehammer Se va a ver obligados A Pues bueno A tratar de sacarlos de una vez ¿No? Entonces esto hace pensar que Pues bueno Son los nuevos DLC O micro DLC Como quieran llamar Y pues bueno También en estas noticias Beachhead Studios Anuncia que va a haber Un nuevo modo En clan Que se llama Clan Raids Y pues bueno Esto llegará a medio De la aplicación Del Call of Duty Advanced Warfare Y pues bueno Este es un nuevo modo En que pues bueno Clanes van a poder Hacer objetivos El dueño del clan Tiene que escoger Ahora sí Que a su equipo Seis cabrones Que este Que vayan a hacer esto Y pues bueno Tienen estos objetivos Y los tienen que completar En el tiempo dado ¿No? Entonces pues Se van a poder usar ya Las monedas Que salen en el banco Y este Y creo que por eso Pues creo que va a uno Poder agarrar Nuevo armamento O nueva vestimenta Para los Personajes Así que pues bueno Este El jefe del clan Tiene que escoger A su equipo Como les dije Y escoger el raid Que quieren hacer O el propósito Ahora sí O el objetivo Que quieren hacer Y pues lo tienen que completar Este objetivo En el tiempo limitado Así que pues Pueden obtener cosas Como esta Pues este exosuit Que se llama Equilibrium Y pues bueno Se ve chingón Es todo blanco Así como Perlizado Y pues se ve Se ve chingón Entonces supuestamente Este tipo de De raids O estos objetivos Van a uno tener premios Y pues bueno Va a ser interesante Ver como esto Se va a desplegar No tengo más información Al respecto Pero pues bueno Tan luego Tenga algo más concreto Les voy a Les voy a comunicar ¿No? Entonces pues eso es lo que está Ahorita ahí Y también pues bueno Felicidades a Optic Gaming Que acaba de ganar Su primera Su primera temporada El MLG Son campeones Y pues bueno Felicidades Felicidades a ellos Y pues a Neshat Y a todos esos campi Y pues a Hector Que pues ha hecho un buen trabajo Con este Con este clan Llevar los pro Y pues bueno Como pueden darse cuenta Soy fan de ellos Y pues bueno Está chido Algún día seré como ellos No creo Pero bueno Anyways Así que pues eso es todo ¿No? Y pues eso fueron Hasta el momento Unas de las noticias Que hay Por el momento Creo que no hay más Oh Ya mañana Ahorita Que día es Este El 25 de febrero Mañana sale ya Este nuevo DLC Para Playstation Y PC Que es el Habit Si ustedes se acuerdan Y pues bueno Hace poco había hecho Un video Donde ya había pasado 100 suscriptores Y el cual dije yo Que iba a sortear Un DLC Para Playstation 4 Y pues bueno Los que le dejaran Un comentario Y estuvieran En mi canal ¿No? Así que pues bueno Sorpresivamente Creo que todos lo tienen O simplemente Soy un forever long Y no hay die Pero Ya De los De los que Hicieron Este Eso El like Y comentaron En el video Pues bueno Felicidades Este Felicidades Tú te vas a ganar Ese DLC El cual ya lo tengo Y pues bueno Te lo voy a mandar Vía Inbox Así que pues Estate al tanto Y pues así es Darko Gracias por el apoyo Carnal Y pues está A tanto A tu inbox Así que pues Felicidades Y pues así es todo Carnal Oh Y se me olvidaba Este fin de semana Ahora si Clan Wars Estén atentos Y pues bueno Que gane el mejor Yo ahora si voy a tratar De dejar Destiny Un ratito Para ir a jugar Bueno Aunque nada más Será a dos días Porque pues bueno Lógicamente El trabajo Pero espero Y a todos los clanes Les vaya muy bien Y pues ya saben Si quieren promocionar Sus clanes No se preocupen Pásenlo ahí En la página En mi grupo De Facebook Si ustedes quieren Y pues bueno También Este Les deseo La mejor De las suertes Y ya que pues Como les dije Tendré que regresar Por allá Pero pues bueno A ver que pasa Y pues que más Algo que se me olvide Pues bueno Creo que por ahí Hay una Algo Unos Twitters De Michael Connery El cual pues a lo mejor Van a arreglar Van a actualizar 15 armas Así que pues bueno Hay que estar al tanto Sobre eso Todavía no hay nada En concreto También algo Que tiene que ver Con el ranking play Va a haber creo Una penalización Por salirse a media match Y saben que Si sale alguien Pues no Queda un hombre corto Y en el En la escuadra Y pues bueno Esperemos ver Más detalles Sobre eso Ya que apenas Han sido Twitters Entre Michael Connery Y pues bueno Unos que otros Fanes por ahí Así que pues bueno Tan luego Hagan noticias Sobre eso Se las voy a traer Y pues bueno De ahí en fuera Pues nada Carnales Saludos Saludos a todos Y pues espero Se la estén pasando bien Y les digo suerte En esta clan wars Y pues saludos Y hasta el próximo video Ya saben Suscríbanse Denle un like Denle dos Y pues bueno Si quieren unirse Al grupo de Facebook Ahí les voy a dejar El link Y si quieren agregarme A mi Facebook También Así que pues bueno Saludos Y hasta el próximo video Y mientras Los voy a dejar Con el resto De este De este Pinches montoneros Que me querían madrugar Pero bueno Creo que agarré con suerte Y pues que estaban Borrachos Así que Saludos a ellos A Vargas Y a Carlos Y hasta el próximo video Se despide Su amigo Pachuco A la vez De este Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.